Hola, ¿cómo están? Les saluda el profesor Michael Ayala y en esta ocasión voy a compartirles una información que de pronto no conocían. Tiene que ver con la Guerra del Pacífico. Así es, ustedes saben que la Guerra del Pacífico se desarrolló entre 1879 y 1883. Lo que pocos saben es que un año antes la República de Chile estuvo a punto de enfrentarse con la República Argentina por un diferendo limítrofe. Antes de continuar con el tema, vamos a conocer la competencia que vamos a desarrollar. En este caso, la competencia es construye interpretaciones históricas y vamos a tomar en consideración las siguientes capacidades. Interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Muy bien, vamos entonces a trabajar este interesante y simpático tema del cual se conoce poco y a veces nada. El contexto en el que nos desenvolvemos será 1878, pero hay que decir algo, las fronteras en los países sudamericanos que habían desarrollado, digamos, sus pugnas por la independencia no habían quedado del todo claras. Y es en esta situación en que tanto Argentina como Chile disputaban territorios que tenían que ver, pues, con, básicamente con la zona sur de Sudamérica. Bien, ¿qué ocurre? El problema es el control de la Patagonia, básicamente. Había una pretensión argentina y habría una pretensión chilena y en medio de esto estaba la cuestión indígena. Los mapuches se habían extendido a la zona de la Patagonia septentrional y también en la Pampa. Y esto implicaba también que hubiera una influencia o existiera una influencia chilena en el territorio. Y también había, pues, producto de esto una suerte de tensión. ¿Qué había intentado hacer en su momento? Lo que sería, pues, las provincias unidas del Río de la Plata. Ver la manera, pues, de ganar más territorio. Y aunque habían hecho algunos esfuerzos de colonización, digamos, hacia las zonas más al sur y más también hacia lo que sería el oeste, no lo habían logrado con contundencia. Esto tampoco había sido posible después con lo que sería la Confederación Argentina. Así que esta pugna de expansión va a llegar a un punto bastante ágil. Así es que en 1843 Chile va a fundar el establecimiento penal en el estrecho de Magallanes, que luego se va a transformar en una suerte de factoría y estación carbonera. Va a colocar también una población en lo que se conoce como Punta Arenas. Y para 1856 se aplica, pues, el principio de Utiposidetis, pero aún así la zona seguía en conflicto. Nos trasladamos ahora a la década de 1870. Correcto. Esa década va a ser fundamental. Para 1872, las autoridades de Punta Arenas paralizan las actividades de una empresa de pesca que organizaba en Santa Cruz un residente francés que vivía en Buenos Aires. Ernesto Ruquio. Para noviembre de 1873, la goleta Chubut fue enviada al área y va a instalar una casilla con dotación permanente en la margen sur del Santa Cruz. Y va a efectuar exploraciones en la zona y esto va a significar también que se descubra el lago Argentino. Y en esta exploración va a encontrar evidencias de buques de guerra chilenos que frecuentaban el río usando, pues, sus márgenes. En este proceso se va a presentar la famosa y célebre corbeta chilena Aptau, pero no va a realizar ninguna acción, tampoco va a hacer algún reclamo. Pero el 26 de octubre de 1873 el gobierno de Chile emite una declaración indicando que su autoridad como país debía ser respetada, sobre todo en la zona sur del río Santa Cruz. Para esto, en 1874, el bergatín argentino Rosales y el Cúter White se suman a la Chubut en la, bueno, breve escuadría del sur al mando de Martín Guerrero. Sigue las tensiones. El 27 de abril de 1876, quien explora, así es, la corbeta chilena Magallanes, comandada por el capitán, que va a ser bastante célebre después, Juan José Latorre. Y va a apresar en el puerto de Santa Cruz a la barca francesa de 535 toneladas Jean Amélie, que estaba comandada por el capital Guillaume. Y estaba dedicada pues esta embarcación a la extracción del guano con el permiso del cónsul argentino. Y en ese proceso, bueno, se pierde esta embarcación. Hay una serie de reclamos. Chile insiste en que la soberanía de Argentina sobre la Patagonia simplemente no existe a partir del margen sur del río de Santa Cruz. La situación se pone mucho más intensa porque el 11 de octubre de 1878 la Magallanes apresa un segundo buque, la barca estadounidense de Bonchard, que cargaba guano en la caleta Monte León con permiso de las autoridades argentinas y dejan pues abandonado a su capitán. Así que el subdelegado de Marina de Santa Cruz, el teniente de Marina Carlos María Moyano, alerta el hecho a la comandancia general de Marina y cuando se conoce lo que está pasando, además de la reiteración de las intervenciones de Chile, la situación genera reacciones. Básicamente por la por el tema de la presión de la de la opinión pública. En este proceso el presidente pues Nicolás Avellaneda en su mensaje al Congreso Nacional anuncia que poniéndose en el caso de legítima defensa el Poder Ejecutivo ha dispuesto a estacionar un buque de guerra en la boca del río Santa Cruz, levantar una fortificación a la entrada del mismo y sobre su margen norte dotándola con cañones y guarnición correspondiente. Pero hay una cuestión. El ministro de guerra y Marina, el general Julio Argentino Roca, quien estaba pues preparó una campaña para conquistar el desierto, digamos, intenta convencer para armar lo que sería una división naval. Así llegamos a un momento bastante crítico o un momento bastante álgido o un momento bastante complejo en lo que es la historia tanto de Chile como de Argentina. ¿Qué hay que decir? En este momento de la historia están a un pasito de enfrentarse las fuerzas navales de Argentina y las fuerzas navales de Chile. Y es curioso, pero en este proceso, bueno, Perú va a ser un intermediario que va a ser lo posible por evitar que se genere el conflicto. Digamos, como no era conveniente para la diplomacia de nadie, digamos, que se generara pues un conflicto entre países sudamericanos. Pero en realidad en el papel Chile iba a ganar. ¿Por qué? Vamos a verlo en un momento. Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, la famosa Escuadra Sarmiento, era pues un grupo de navíos que estaban orientados a la navegación fluvial, no para mar abierto. Si bien eran potentes, no era para una navegación a mar abierto. Y esto va a ser un elemento que va a jugar en contra de la Armada Argentina. Y en ese proceso pues se le asigna a Luis Pí la escuadra que debía partir, digamos, hacia la zona de conflicto. ¿Y qué barcos lo componen? Pues los monitores Los Andes y el Plata, que tenían 1.600 toneladas, dos cañones de grueso calibre y seis medianos. Las corbetas Cañonera Uruguay, que era pues un barco de escuela naval. Y el Paraná, que tenía 550 toneladas, cuatro cañones de medio calibre. Y también las bombarderas, vacaciones un poquito más pequeñas, la Constitución, República, Pilcomayo y Bermejo. Además de dos avisos de 100 toneladas sin artillería. Ahora, la Constitución y Andes estaban muy mal, muy mal. Se hablaba del Andes como una roca de media marea, porque la mayor parte del tiempo desaparecía bajo el agua. Entonces, la situación de la Marina de Guerra Argentina en este momento era una situación bastante crítica. Y se dice, la crónica cuenta, de que esta flota se insistió a que saliera de noche. ¿Para qué? Para que la población no viera, pues, las situaciones paupérrimas en las que se encontraban, pues, esas embarcaciones. Entonces, imagínense, pues, ¿no? Si estas embarcaciones se hubieran enfrentado. ¿Por qué? Porque en ese momento Chile tenía una escuadra oceánica muy potente. Ahora, si se hubieran enfrentado en zonas fluviales, posiblemente Argentina hubiera podido hacer algo importante. Pero se iban a enfrentar a mar abierto. ¿Y quiénes estaban ahí? Pues estaba el famoso Cochrane, el blanco encalada, que tenían 3.560 toneladas, 6 cañones de grueso calibre, 4 medianos, una ametralladora. Teníamos a la corbeta Esmeralda, que tenía un sistema, o pérrimo, pero un sistema de blindaje de 3.000 toneladas, 2 cañones de grueso calibre, 6 medianos y 2 livianos de tiro rápido. Y también teníamos a la O'Higgins de 1.100 toneladas, 3 cañones de grueso calibre, las corbetas Aptown de 2.100 toneladas, 3 cañones, un cañón Parrot, la Magallanes, un poquito más pequeña de 950 toneladas, la Chacabuco de 1.600, de 1.100 toneladas y la Cobadonga de 630 toneladas. Es decir, sin, la verdad, la verdad, sin el Cochrane, sin el blanco encalada, de todas maneras, tenía la ventaja la escuadra, la escuadra chilena. Así que, esta situación estuvo a punto, pues, de explotar. Era muy alto el, digamos, era muy alta la alerta respecto a un enfrentamiento. Ahora, el tonelaje superaba en el doble, hasta dos veces y medio, al de Argentina. La artillería era el doble de potente. Y la escuadra Argentina solo tenía, pues, dos monitores blindados que tenían una buena artillería, pero no eran, digamos, buques para zona oceánica. A esto hay que añadir que los cañones eran de abancarga. Eso significa que se abancarga. Es decir, se instala, digamos, en el cañón se instalan, pues, las municiones por fuera, ¿no? Por fuera. No es automático. Ya se imaginarán cuánto demora en colocar, digamos, la bala de cañón y colocar la pólvora y todo ese proceso ya se imaginarán, ¿no? Y la cadencia, pues, será lenta, solo con decirles, ¿no? Que, bueno, las baterías de tierra en 1866, en el combate 2 de mayo, demoraba media hora o hasta media hora para poder cargar el cañón y volver a disparar. Ahora, en el caso de los barcos, eso era un poco menos, pero igual, era una situación bastante complicada. Y, bueno, en ese proceso, en ese proceso, Argentina tenía, pues, otro problema más. ¿Cuál era el problema que se añadía? ¿Qué tenía? Básicamente, bases remotas. El arsenal fluvial en Zárate, el taller y aposedero de Luján y el fondeadero de Buenos Aires. Chile tenía, por su parte, dos puertos marítimos más cercanos al teatro de operaciones, Valparaíso y Talcahuano, además de su base en Punta Arenas. A pesar de todo y contra todo, Luis Pí, o Luis Pai, no sé cómo se pronuncia, sale con la flotilla, se lanza con la flotilla, ¿no? Sale el monitor Los Andes, sale la bombardera Constitución, la cañonera Uruguay. Hay que recortar a Seferino Ramírez, a Juan Cabaza y a Martín Terrico. Se le van a añadir, después, en el sur, la bombardera República, la corbeta Cabo de Hornos y este va a llevar, pues, al cirujano mayor Federico Cuñado. Va a llevar, también, cargamentos de carbón y víveres. Y la fuerza de ese embarco, básicamente, era de 50 soldados al mando del sargento mayor Félix Adalit y el teniente Juan Servín del Regimiento de Artillería de Plaza, pero no tenían cañones. La uruguaya embarcaba, pues, dos oficiales, cuatro profesores y 32 cadetes de la Escuela Naval. Bien, entonces, contra todo, a pesar de las limitaciones, se lanza la expedición Pí y se establece una serie de instrucciones. Bien, lo primero, lo primero, se dice, ¿no? Apenas lleguen a sus manos estas instrucciones, le decían a Pí, pondrá todo su empeño en apresurar la marcha de los buques puestos bajo sus órdenes y tomarán posición de la margen sur del río Santa Cruz. Van a levantar la bandera argentina y van a poner en tierra las fuerzas que lleva de desembarco. Dos, desde que llegue a la embocadura de dicho río, observará una prudente y eficaz actividad de defensa por tierra y por agua, con 50 hombres, bueno, haciendo uso de los torpedos y demás elementos de guerra que se han puesto a su disposición y dará cuenta al gobierno de sus actos por la vía más corta sin defenderse de los acorazados ni de la cañonera república y constitución. Tres, si al llegar a Santa Cruz encontrasen la embocadura o río adentro uno o más buques de guerra chilenos con ánimo de estorbar el desembarque de nuestras fuerzas y la toma de posición de la margen sur de dicho río o si estando ya establecida nuestra estación naval llegasen buques chilenos con el propósito de oponerse a los actos de jurisdicción y dominio que en los artículos anteriores expresan el jefe de la estación los intimará de la manera más formal y solemne al abandono del río y de su desembocadura y si desatendiesen esta intimación después de declinar en ellos toda responsabilidad de la agresión lo hará efectiva por la fuerza consultando las reglas del honor y el deber. Número 4 Hasta nueva orden no se consentirá que las fuerzas a sus órdenes de mar y tierra salgan fuera de la estación naval más allá de tiro de cañón de la misma. Terrible, ¿no? Lo que tiene que asumir lo que tiene que asumir el buen el buen piro. Bien Mientras tanto el presidente Aníbal Pinto ya ordenaba el desplazamiento de su escuadra al estrecho de Magallanes y enviaba pues como agente al río Santa Cruz al teniente coronel Diego Duple Almeida pero ese señor va a ser detenido mantenido prisionero hasta que se resuelva el conflicto y hay gestiones en Buenos Aires gestiones en Montevideo y en este proceso es importantísimo tener en cuenta al capitán de fragata Arturo Prat ¿Por qué? Porque va a ser un personaje que tiene una labor diplomática y en realidad se conoce muy poco de ello no se le conoce más por el combate de Iquique pero también tuvo pues una una línea diplomática interesante la cuestión es la cuestión es que en Cabo Corrientes ya hay un temporal fuerte va a separar a las naves que se reunieron nuevamente el 13 de noviembre en el Río Negro y bueno ahí se van a abrir las instrucciones en Juntos Oficiales la escuadrilla siguió pues río arriba a Carmen de Patagones donde va y comunicó las órdenes a las dotaciones de sus buques emitiendo un comunicado donde afirmaba que pronto se acerparen el desempeño de una misión delicada del gobierno de la nación es merecer para lograr el buen éxito de ella que reina la más severa disciplina y la más perfecta armonía entre todos el patriotismo y el deber militar nos lo imponen y espero que sin esfuerzo alguno será cumplido por todos y cada uno de vosotros vuestro jefe y amigo Luis P el 19 zarpan de Patagones y el 21 salen al tamar y va a ocurrir lo que se espera el 23 los andes va a tener averías en la máquina se derrompe el timón luego hay un fuerte temporal que agrava la situación estuvieron a punto de chocar con las con las embarcaciones que los auxiliaban el monitor continúa pues ayudándose con velas con poca máquina no podían gobernarse bien las hélices se calman la tormenta y los buques ya se habían separado otra vez la constitución había perdido su arboladura y agotado el carbón empezó a avanzar lentamente básicamente con una vela improvisada con remos y ropa blanca se reúnen la Uruguay y la constitución y pensaron pues que iba a haber un naufragio digamos del monitor decide seguir la misión y el 26 arriban al río en ese momento habían encontrado pues esta zona abandonada se inician los trabajos de minado y el 27 de noviembre pues arriba los Andes y durante el viaje Pi había tomado pues ya conocimiento por una ballenera Janús de que los buques chilenos se habían retirado del río Santa Cruz había que comprobar esto así que la escuadrilla se remonta digamos hasta el cañadón de los misioneros donde un residente les confirma que la dona de chilena se habían retirado a Punta Areca al respecto Santiago Juan Alba Rancín recordaría divisábamos la pequeña inminencia de la margen derecha las casillas levantadas por los marinos chilenos que estos dejaron en pie y en buen estado al alejarse para siempre de aquellos parajes algo más lejos se alcanzaba a divisar un toldo habitado por un río negrino llamado Coronel y por su esposa Dolía Rosa India Tehuelche y una numerosa prole de indiesitos a Semigl Bluff en las proximidades de la boca del río Chico se divisaba sobre un banco el casco del bergatín Boletabuchal perdido allí unos meses antes y que había conducido ganado vacunas por cuenta de nuestro gobierno para volar la región ¿Qué hace Pai? permanece estacionado en este punto y el primero de diciembre de 1878 miren a cuatro meses de la guerra del pacífico procede a izar la bandera argentina de la cumbre del cerro misioneros en las márgenes del Santa Cruz aún en operaciones el 17 de diciembre a bordo del Uruguay los alumnos de la escuela naval dieron sus exámenes los del último año los cadetes Agustín Castillo Emilio Marilari y Álvaro Canepa van a ser incorporados directamente con el grado de subtenientes claro que lo normal era ingresar como guardiamarinas se agotaron las provisiones las tribulaciones van a tener que pescar van a tener que cazar con ayuda pues de indios de huelches no tenían agua buscaron formas de conseguirla estaban viendo que abastecerse digamos por las inmediaciones de la isla Pavón es aquí cuando bueno se da una situación accidental de una lancha que se voltea y cuatro marineros van a morir para el 6 de diciembre un telegrama de Santiago de Chile le comunica pues a Buenos Aires que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile Alejandro Fierro Pérez de Camino y el ministro plenipotencial argentino Mariano de Zarratea habían firmado el tratado Fierro-Zarratea mediante el cual se establecía un estatus quo por espacio de 14 meses con opción un año más de prórroga en la cuestión de límites ajá el 20 de diciembre arribó el cúter los estados armando de teniente Carlos Núñez con las primeras noticias el 4 de enero de 1879 va a llegar finalmente la cabo de hornos con víveres carbón una lancha de vapor y la confirmación de que el punto álgido del conflicto ya se había superado bien que habría pasado si Argentina se hubiera enfrentado a Chile bueno Chile ya estaba viviendo una tensión con Bolivia que estaba evaluando las circunstancias por un lado en el sur hay un territorio que se podía ganar pero el salitre económicamente era mucho más beneficioso y en ese sentido abrir un frente en el sur parecía no una muy buena señal a diferencia de el norte donde pues Bolivia tenía ricos yacimientos y bueno ya sabemos con la historia que la de Ondanza se puso un poquito terco al respecto en esta circunstancia en realidad Argentina no tenía poder naval digamos oceánico a diferencia pues de Chile que sí que sí la tenía de hecho también la flota peruana estaba mucho mejor en el caso de la escuadra de la escuadra chilena tenía mejores naves y esto podría haber ocasionado de repente una victoria en el papel digamos en cuanto a tecnología naval ganaba de todas maneras ganaba ganaba Chile ahora ¿qué va a ocurrir? esta esta situación arriesgada que tiene que tiene Argentina la va a obligar también a desarrollar ya una una doctrina de de marina de fuerza naval ya diferente diferente ¿no? esto se va a observar con la creación de subdelegaciones de marina ¿no? en Carmen de Patagones Puerto Deseado Río Gallegos la isla de los estados Ushuala y en 1881 se van a incorporar a las fuerzas fluviales las unidades de mar básicamente el acorazado almirante Brown los cruceros en Patagonia 25 de mayo 9 de julio 9 de julio Buenos Aires San Martín Belgrano Cuyo Redón y Garibal y ya parece para ese cierre del siglo XX y al inicio la marina de guerra argentina va a ser entre las primeras es decir esta maniobra vale decir fue muy arriesgada se la jugó y habría que ver las implicancias políticas también si Argentina hubiera entrado a la guerra difícilmente Chile hubiera luchado en dos frentes porque digamos tenía a la flota peruana digamos en este lado de pronto Perú no se habría metido ¿no? considerando que el frente boliviano y el frente peruano y el frente argentino perdón ya implicaba un desgaste no sé en qué medida en qué medida Perú habría intervenido de repente por el tratado o el pacto secreto si lo habría hecho nos deja un montón de interrogantes y un montón de preguntas lo cierto es que Argentina gana la partida y gana la partida pues sin pelear gana la partida porque Chile está buscando una situación mucho más suculenta básicamente poder poder tomar los territorios del norte de su país en este caso la zona que conocemos como Antofagasta ¿no? y bueno ya los demás caían por su propio peso lo que sería Iquique lo que sería Arica también a la larga la decisión de Chile de no pelear en el sur con Argentina termina siendo una victoria contundente sobre Perú y Bolivia por otra parte Perú en su afán mediador logra que Argentina tome conciencia digamos de no irse más allá pero al mismo tiempo Argentina no encuentra digamos un rival y esto juega también a su favor ¿qué se puede reconocer del Comodoro Luis Pai? que es un hombre arriesgado un hombre osado un hombre que obedece las órdenes que eran en realidad en el papel pues casi suicidas técnicamente esta expedición va a ser la primera división de mar y propiamente militar esto lo va a reconocer pues la la armada argentina tanto el monitor los andes como el bombardero constitución la corvette uruguay pues eran buques de guerra y a la larga cumple su misión claro no se enfrentó pero si cumple su misión la expedición se logra instalar se logra colocar establece un puesto de un puesto de mando en esta zona logra digamos colocar la bandera argentina entonces se cumple ¿no? se cumple ahora se cumple hay que reconocerlo porque Chile no fue que si Chile hubiera ido de repente con cuatro barcos básicamente si iba con los dos blindados blanco encalada y cócrene poco habrían podido hacer las fuerzas navales argentinas aunque habría que ver qué tipo de estrategia naval habría usado el buen el buen Comodoro Luis Pai o Luis Pí la cuestión es que esta situación va a propiciar pues una una preocupación por reforzar la fuerza naval argentina que bueno obviamente va a tener una costa bastante amplia lo mismo que también Chile lo mismo que Perú bueno Chile en grande muy bien les presento entonces esta información ahí van a quedar varias preguntas no varias preguntas y bueno que hemos aprendido hoy vamos con las de retroalimentación que es lo que hemos aprendido hoy que no sabíamos y que sabíamos al respecto que dificultades se presentan al tener esta información de pronto podemos enlazarla con cosas que ya conocemos en todo caso que interpretaciones podemos hacer que tan importante es la estrategia en un país cuando tiene que asumir algunos sacrificios en pro de algunos beneficios que habría pasado si Perú hubiera alentado el enfrentamiento entre Argentina y Chile o de repente si Bolivia se sumaba a Argentina sabemos también que entre Bolivia y Argentina habían tensión en limítrofes bueno quedan un montón de cuestiones abiertas aquí les dejo esta información sobre la Armada Argentina en 1878 bastante arriesgada a pesar de sus limitaciones que consigue su objetivo pero también la respetuosa Armada chilena con sus blindados y con sus barcos que pudieron haber hecho trizas también hay que reconocerlo a la Armada Argentina que no no era poca en valentía pero si en tecnología naval como se ha podido observar en la estadística cuídense mucho un épico abrazo a la distancia ya nos vemos